Tú, tú, tú lo bailarás Tú, 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 tú lo gozarás Tú, tú, tú lo bailarás Tú, 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 tú lo gozarás No te equivoques Aquí está La Internacional Voz Sin Fronteras Natalí, Natalí Salazar Parájate un Pauay No, 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 ya no resulta fácil Olvidar cuando se ha querido, cuando se ha amado No, 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 ya no resulta fácil Olvidar ese gran amor No, 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 ya no resulta fácil Olvidar cuando se ha querido, cuando se ha amado No, 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 ya no resulta fácil Olvidar ese gran amor Cuando me niego no me resigno No, 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 yo no quiero perder su amor Cuando me niego no me resigno No, 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 yo no quiero perder su amor No, 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 ya no resulta fácil Olvidar cuando se ha querido, cuando se ha amado No, 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 ya no resulta fácil Olvidar ese gran amor No, 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 ya no resulta fácil Olvidar cuando se ha querido, cuando se ha amado No, 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 ya no resulta fácil Olvidar ese gran amor Cuando me niego no me resigno No, 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 ya no quiero perder su amor Cuando me niego no me resigno No, 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 ya no quiero perder su amor Para mis tres amores Giovanna, José Luis, Lucero, Romero, Gabriel Y tu causita, Luchito Internacional Si no me quieres, no te obligaré Adiós para siempre, que seas muy feliz Le pediré a Dios que me cuide Por el daño que me has hecho Si no me quieres, no te obligaré Adiós para siempre, que seas muy feliz Le pediré a Dios que me cuide Por el daño que me has hecho Baila, baila Julio Salazar Y Cintia Rojas ¡Qué hermosa parejita! La Internacional Voz sin Frontera Natalia Salazar Y la Orquesta Sociedad Musical Internacional Perú